El cantante Justin Bieber envió un conmovedor mensaje de apoyo y un versículo bíblico para Simone Biles ante la situación difícil que ella atravesó. La gimnasta estadounidense anunció su retiro de Tokio 2020 de forma inesperada. Era la atleta favorita de estos Juegos Olímpicos para llevarse más de una medalla y conseguir la calificación perfecta. La razón de su retiro fue dar paso atrás para poner atención a su salud mental, recalcando la importancia de preservar el alma antes de ganar el mundo entero. El cantante compartió un emotivo mensaje junto con una fotografía de la gimnasta en redes sociales la cual decía Nadie entenderá nunca las presiones que se enfrenta. Sé que no nos conocemos, pero estoy muy orgulloso de la decisión que tomaste de retirarte. Es tan simple como ¿qué significa ganar el mundo entero pero perder tu alma? A veces nuestros no son más poderosos que nuestros sí, cuando lo que normalmente amas comienza a robar tu alegría. Es importante que demos un paso atrás para evaluar por qué. El cantante de origen canadiense también mencionó que atravesó por una situación similar en la que tuvo que detener su gira planificada por su propio bienestar.